Las autoridades reportaron un accidente laboral donde tres personas resultaron gravemente heridas luego de que les cayeran unas láminas pesadas que se utilizan para la fundición en la construcción que se adelanta en el edificio Monte Bianco, ubicado en el barrio Los Alpes. El accidente se produjo a las 9 y 50 de la mañana, al parecer por la vibración causada por un tracto camión que transitaba a esa hora por la obra, lo que causó el deslizamiento de estas láminas, lesionando a los obreros identificados como Teodomiro Moreno Rodríguez, de 20 años, Leo Vigildo Simanca, de 25 años y José Mosquera, de 28 años, quienes inmediatamente fueron trasladados hasta la clínica Madre Bernarda, donde de acuerdo a la directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Adriana Mesa, ya se encuentran estables.